Las elecciones presidenciables ponen en cola a un montón de aparecidos que ni siquiera nos imaginábamos que iban a estar en las papeletas del próximo agosto. Las elecciones presidenciables después de una muerte cruzada, en un momento de crisis, en un momento en el que el país necesita sesudez, tiene en la cola a un montón de gente que quiere llegar a hacer plata, aunque sabe que no tiene ni siquiera el 10%, el 5% de intención de votos. Las elecciones presidenciables tienen en vilo la posible recandidatura de un presidente de la república con una popularidad al piso que todavía no se concreta, que lo está analizando. Las elecciones presidenciables han dejado a ojos de los ecuatorianos el paupérrimo escenario político. No hay aquí intenciones de cambiar el país, ni siquiera del 5% de los candidatos. El resto, figuretis, gente que llegó a esta oportunidad electoral nuevamente, después de haber perdido como Álvaro Nobúa cinco veces, después de haber mancillado la memoria de un país, después de saberse que ni siquiera tienen un plan de gobierno, ni siquiera tienen discursos sostenidos, ni siquiera han pensado bien cómo venderán sus rostros en esas papeletas, y ellos ya son presidenciables. No es posible que el país siga teniendo a una clase política que no ponga por encima de la mesa las prioridades del pueblo y que ponga adelante sus ambiciones a veces llenas de locuras y sueños inalcanzables. No es posible que nos permitamos como sociedad hacer mella de estas elecciones presidenciables con más de 10, 15 candidatos en papeleta. Es momento de ver en serio quiénes son los nombres más óptimos. Es momento de que la sociedad analice el voto. Es momento de ver quiénes son las personas que sí cuentan con un plan de gobierno, que sí tienen una carrera política estable, que sí tienen ganas de cambiar. Es momento de mirar más allá de una propaganda, de una canción bonita, de un video de TikTok chistoso. Es momento de decir que somos un pueblo que aprendió que la política ecuatoriana no nos merece como electores.